Hola gente, bueno hace unos cuantos días que no hago videos, como 15, pero acá está el musgo de java que compré nuevo y he logrado, gracias al sulfato de potasio, que algunas lentejas de aguas sobrevivan. Y estas se reproduzcan, lo que sí, lo hace muy lento, muy muy lento. En allá hay algunas, acá tengo la lámpara, acá hay algunas, de este lado hay otras, y de este lado hay otras más. Bueno, son las que lograron sobrevivir, acá está el potus como siempre, el filtro, cascada. Y lo que compré para editar, porque no me conforma el crecimiento, es el famoso CO2, en este caso de la marca Aquamed, que es el que se comercializa acá en Argentina, por lo menos no conozco otro. Así que a partir de ahora, voy a editar dióxido de carbono, o sea CO2, para ver si las plantas progresan. No me acuerdo si fue en el video anterior que conté que el hermoso Guppi que tenía amarillito se murió. Y se murió anoche otra corredora, así que están quedando más o menos unos 5 machitos y unas 4 emberitas de Guppi. Que son todos hermanos y hay un machito que está ahí, que corresponde al trío que compré la otra vez, que bueno, que es el único que sobrevivió de esa compra. Después todos los demás son nacidos acá, así que... Voy a editar, en este momento, el CO2, y la semana que viene, la semana próxima, les voy a comentar cómo fue. Aparentemente, o sea, por lo que he escuchado y por lo que he leído en distintos canales de acuariofilia, acuarios HD y acuarios MB de España, con el CO2, las plantas tienen la capacidad de crecer al triple de velocidad. Así que, bueno, vamos a experimentar con esto. Yo ya no le pienso poner más nada, o sea, que crezca lo que está acá. Y vemos qué pasa. Bueno, gente, la semana que viene subo un video de cómo nos fue con el CO2. Hago un paneo general del acuario y nos vemos la semana que viene.